Guatemala, la Agencia Nacional de Desastres de Guatemala suspendió este jueves las labores de rescate cerca del volcán de fuego por las adversas condiciones climáticas y del suelo. En un comunicado, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red informó que, las condiciones climáticas y las derivadas del material aún caliente depositado en el área de afectación no son las adecuadas para preservar la integral física de los socorristas y luego de las 72 horas de búsqueda, localización y rescate, se ha tomado la decisión de suspender por el momento las acciones, agregó, que en la zona se instalará un puesto de monitoreo y recomendó a la población no acercarse al lugar y atender las recomendaciones de las autoridades, el puesto de monitoreo se encargará de evaluar constantemente el área y si las condiciones cambian, permitir el ingreso de rescatistas para que continúen la búsqueda. La violenta erupción del domingo del volcán de fuego, ubicado a unos 44 kilómetros al oeste de la ciudad de Guatemala, ha dejado hasta el momento 99 muertos y al menos 192 desaparecidos. Mientras tanto se informó que seis niños guatemaltecos con lesiones y quemaduras graves a causa de la erupción del volcán de fuego partieron hoy en un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos hacia un hospital del estado de Texas. Foto a la aeronave, un C-17, volará hacia el hospital Sriners para niños en Galveston, Texas, donde los pequeños recibirán cuidado en el centro pediátrico para quemaduras que tiene reconocimiento mundial, según informó la delegación diplomática en Guatemala. Los gobiernos de Estados Unidos, de Guatemala y la Sriners International, una organización no gubernamental que provee cuidados de salud pediátrico alrededor del mundo, organizaron el traslado. El Comando de Transporte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos Transcom, por su nombre en inglés, despachó el avión C-17 Globemaster desde la 172 Sala de Transporte en Jackson, Mississippi, junto con una tripulación de evacuación aeromédica del Centro Médico del Ejército Brook en el Fuerte Sam Houston, Texas, para ayudar a transportar a los niños y a sus padres o responsables. Antes de su partida de Guatemala, los niños recibieron cuidados en el Hospital Roosevelt, el Hospital Nacional San Juan de Dios y el Hospital de Escuintla, donde doctores del Ministerio de Salud brindaron la atención que salvó las vidas de los jóvenes pacientes inmediatamente tras la erupción. La erupción del Volcán de Fuego del pasado domingo y las siguientes emanaciones de flujos piroclásticos y deslizamientos de la Ares han ocasionado la muerte de 99 personas y la desaparición de otras 197, según las cifras oficiales. Esta nota incluye información de APF en esta nota, Volcán de Fuego Guatemala.